Es interesantísimo que analicemos qué puede aprender Piqué y Shakira. Qué vamos a aprender nosotros del fundador de Apple, que también fue considerado una persona narcisista, una persona muy difícil, pero también un genio. Nadie puede negar que no fue un genio. Hay algo extraordinariamente importante en esto, que estamos trabajando con más narcisistas de lo que nosotros creemos. Y fundamentalmente, ¿has sido vos víctima de una persona de este tipo o cualquiera de nosotros puede llegar a ser víctima de un narcisista? Tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que ver. Una cosa que queremos discutir hoy es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos atraídos a estos narcisistas? Vamos a contestarnos, ¿cómo manejar esto y qué tenemos que hacer? Entonces, si alguno de vosotros ha sido víctima, o puede ser, o puede llegar a ver, y tenés miedo que algún día te pase esto, cómo debemos actuar, cómo trabajar en esa situación donde uno por ahí no la entiende para nada y le cuesta entender como algo que iba tan bien, que tuvo 12 años, o sea, hubo un montón de cosas. Es más, hoy nos estamos dando cuenta, y hoy se escucha, la gran influencia de Shakira, no solo en la vida personal de Piqué, pero también en los negocios, en la vida profesional de él. O sea, Shakira se enoja y le cortó a la empresa de él 300 millones de dólares en facturación que tenían con un contrato, porque Shakira era el principal contacto con esta gente. Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros vemos, que nosotros hacemos para ver, para comprender esto de Steve Jobs? Steve Jobs fue una persona, aquí en Estados Unidos también fue una persona difícil, y él dice que cuando él fue echado, en 1985, fue echado de Apple, él ahí se da cuenta, muchas cosas, dice que fue una dosis de medicina, si consideramos que puede llegar a ser el narcisismo, puede ser una enfermedad, él considera que fue una dosis de medicina lo que se tomó, fue muy duro. Y veamos cuáles son las características de él, por qué estamos, y esto que nos sirva. Acuérdense, este hombre, nosotros podemos ver características que él tenía, porque hay algo en el narcisismo que muchos libros de liderazgo analizan, que muchas veces hay un narcisismo, hay una parte del narcisismo que es importante para un CEO, para un líder, donde la persona tiene confía en sí mismo, no necesita que lo estén empujando, no necesita que le estén diciendo, confía hasta, hay veces que, alocadamente y demasiado, y demasiado confiado de lo que la persona puede llegar a hacer o está haciendo. Entonces, veamos las características, las características de las más importantes que hemos encontrado de esta persona. Primero, la falta de empatía. Él era considerado como un imbécil, si bien era el genio de la empresa, pero muchas veces era demasiado duro, él hablando, demasiado duro, como que no tenía, y eso provoca algo, ¿no? Provoca una reacción. Yo no sé si alguno de ustedes puede compartir, o si alguno de ustedes tiene alguien, en la vida de ustedes, que es una persona extremadamente difícil, o extremadamente dura, abusiva, son personas que se van a leer en dos minutos. Se dice, nunca tuvo problema de echar a nadie. Si él considera que vos no tenés que estar más, te lo decía. Esa falta de empatía, esa falta de decir, bueno, esta persona también debe tener familia. No, es más, para muchos de los primeros empleados que trabajó muy duro para la empresa, para Apple, él no les dio stocks, él no les reconoció stocks, no les reconoció nada. También fue uno de los grandes problemas que él tuvo. Como negociadores, como personas que queremos construir buenas relaciones, eso tenemos que tener cuidado. La falta de empatía es realmente un problema. No entender que la otra persona, el trabajo no es algo que hace que la persona solo se desarrolle, también hace que la persona pueda tener una familia, también pueda vivir, también pueda estar contento. Entonces, todos estos son factores, ¿no? Ustedes han escuchado los enojos de él, ¿no? Insultaba, humillaba, hay momentos, hay... Y él, abiertamente, es más, también el socio, cuando él lo echa, él se pelea con el CEO, el CEO, él lo trae de Pepsi. Cuando él lo trae al CEO de Pepsi, él le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir vendiendo agua con azúcar? ¿No? Entonces, él lo perseguía, porque él se daba cuenta de que necesitaba, ¿no? Y eso sí, te das cuenta de un narcisista, él sabe. Él no dice que él tenía falta de empatía, que él no tenía todo el derecho, pero sí se daba cuenta de que necesitaba a alguien más, y entonces ahí lo busca, busca a esta persona, busca y lo trae, y después cuando Lisa, el proyecto Lisa, empieza a andar mal. Lisa, ustedes saben que Lisa era la hija de él. Él no reconoce a la hija por un largo periodo de tiempo. Es más, él fue a la corte y le dijo que era infértil. ¿Entendés? O sea, que las cosas que podamos, después se nos puede ocurrir esta persona. Y cada uno dice, no, yo soy infértil, yo no puedo. Y era la hija, la pobre hija. Ella lo único que quería es que, yo lo dirijo públicamente, lo único que quiero es que me mire y me digas, sí, bueno, soy tu padre, ya está, no te voy a pedir nada, no me interesa como mamá, vivimos acá de estampas del gobierno. O sea, que eso es lo que estaba ella pidiendo. Entonces, nosotros vemos acá como una persona de este tipo, y en 1985 fue echada. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo puede ser que una persona de estas vuelva? Vuelva y sea tan buen CEO. Que sea un CEO que generó que Apple sea la empresa que más efectivo tenía la caja. O sea, no solo volvió a generar una empresa que tiene los mejores productos, sino una empresa que tiene financieramente, extraordinariamente fuerte. Es realmente importante que una persona sea narcisista para ser un gran líder. La persona puede cambiar. Él logra esto siendo un narcisista. Y si nos paramos ahí y decimos, bueno, en 1985 él no estaba tan fuerte. Tenía una buena empresa, era Apple, pero él competía con, ¿con quién? Con Microsoft. Y Microsoft no era más fuerte. Es más, Microsoft, cuando él vuelve, la persona que le presta el dinero es Bill Gates. O sea, que vos ves que no hay una correlación directa entre ser narcisista y tener éxito. Te puede llevar, te puede subir, te puede acomodar, te puede dar. Ahí se habla cuando estás emprendiendo, que estás empezando a emprender, donde no vas a tener mucho apoyo. Donde ese derecho de piso no te lo va a dar nadie. Lo tienes que tener vos. Entonces, en eso puede ayudar. Pero de ahí, después, cuando tienes mucha gente con esto, ¿realmente a esa gente la estamos motivando? No. Entonces, vemos por un lado una empresa, ¿no? Que está con muchísimo caos. Donde tiene un tipo narcisista que lo echan. Después se da cuenta del gran error. Se da cuenta. Él lo dice, lo reconoce. Y después, el directorio viene y se arrima a él. Cuando estaba generando Pixel. Donde en Pixel él aprendió muchísimo. En Pixel, una de las grandes cosas que él aprende en Pixel es darse cuenta de que el ser humano no va por... No está cableado para entender detalles, detalles, detalles. Como él creía. El ser humano no está captado. No, si yo te explico todo racional, vos me vas a dar la razón. No, el ser humano tiene que haber mucho emocional. La emoción es lo que más comanda al ser humano. Y después eso va uniendo. Pero necesitamos esa parte. Sí o sí necesitamos esa parte. En mi libro, Nunca temas negociar. Ustedes lo pueden ver. Yo explico ahí todos esos detalles. Porque es importantísimo ese a-ha moment que toma Steve Jobs. Que se da cuenta Steve Jobs. Dice a-ha moment de decir, qué bárbaro. Yo estoy en un momento acá en Pixel. En Pixel. Y en Pixel me empiezan a enseñar a mí cómo... A Pixel le enseñan cómo las historias. Cómo todo estaba con todas otras historias. Cómo empezaban las historias. Cómo hacían las historias. Y él se da cuenta que eso realmente es lo que conecta a la gente. Pero él se da cuenta que explicarle a la gente, por más dinero que inviertas, que les expliques a la gente cómo lograr, cómo es una computadora lisa. Que él explicó todo. Que una persona, ahí lo digo en mi libro, una persona del Pentágono puede leerlo. Porque era muy complicado. Y no, no llevó. No llevó. No lo ayudó. Y de ahí se fue. Con esto, quiero decir, sí o sí, fíjense, suscríbanse al canal nuestro. El canal nuestro tiene más de 1.700 videos. Y muchos de estos videos están ahí. O sea que se los digo porque tienen acceso totalmente gratis en el canal de... Que está creciendo muchísimo. Gracias al soporto de cada uno de ustedes. Y que la gente comparte. Y que la gente ve. Así que agradecemos muchísimo. Pero bueno. Veamos por qué se dice. Lo del padre. Lo que fumó el padre. Que eso fue. Que es una de las cosas que nos ata a darnos cuenta. La forma, el narcisismo que él tiene. ¿No? Ahí les muestro lo que les estaba diciendo. Que él dice que era Esteli. Y le niegan la paternidad. Durante esa época, él tuvo eso. Ese periodo de grandiosidad. ¿No? Hasta que se come la enfermedad. Pero veamos, por otro lado. Lo que hacemos en el análisis. ¿Por qué amamos tanto? ¿Por qué Shakira se ve tan atraída de este hombre? Piqué. Y estuve leyendo, investigando. La revista Harvard Bean Review. Hace todo un análisis de por qué la gente se ve tan atraída de esta gente. Y bueno. Uno de los puntos es que ellos son maestros en impresionar. ¿Por qué? Porque auto-obsesión y auto-adulación. Ellos manejan bien eso. Y en base a eso, ellos van a estar trabajando. Van a estar impresionando. Entonces, eso es una de las cosas que probablemente a ustedes les llame. A mí me llama. A todos nos llaman. Además de eso, ellos también manejan algo que se van a dar cuenta. Y les va a molestar. Porque ellos manejan muy bien el crédito. Siempre el crédito es para ellos. Y la culpa es para quién. Para el otro. Entonces, son muy hábiles haciendo esto. Y lo trabajan muy bien. Entonces, es como que el mérito, el logro, el achievement, lo que estamos haciendo, el progreso. Todo eso se lo debemos. Se lo debemos a quién? Se lo debemos a ellos. Y el tercero. El tercer punto que lo habla la revista Harvard Bean Review. Cómo ellos se adaptan a la parte del liderazgo. Y eso es interesante porque muchas veces creemos que siempre, cuando estamos tratando con un narcisista, creemos que siempre todo está mal. Y no es nada así. Estamos viendo que hay cosas, hay condiciones de que el narcisista va a atraer y van a ser mejores. Entonces, cómo manejarlos a ellos es el tema. Si sabemos que, como nos dicen, como están diciendo, sabemos que son gente que mandan y hacen que los admiremos, son gente, por otro lado, son gente con la que estamos trabajando y son gente que nos dan, somos siempre culpables, pero a la vez. No, somos siempre culpables, pero a la vez, nosotros los admiramos, pero si no, que se llevan todo el crédito y siempre quedan bien parados. Siempre quedan bien parados, están en puestos de liderazgo. El tema está, si vemos todo esto, cómo los manejamos. Lo primero de todo es que como grupo tenemos que estar de acuerdos en una cohesión de equipo. Debemos estar de acuerdo en una cohesión de equipo, debemos adaptarnos y tratar de que la persona se vaya adaptando al grupo nuestro, lo que nosotros estamos pensando. Y yo creo que acá es interesante, ¿no? Cómo Steve Jobs fue el grupo el que lo hizo cambiar. Fue el directorio el que lo hizo cambiar. El directorio, en una cohesión de equipo con el CEO de Apple, ellos le dieron esa medicina, ¿no? Yo creo que lo mismo nos está pasando con Piqué. Con Piqué, fue claro, en el Barcelona, lo dejaron ir. Después de todo un problema, cuando estuvo toda la negociación con Messi de salario y esto y lo otro, él fue el primero en decir, si no se le puede pagar a Messi, que Messi se vaya. Y definitivamente, eso es lo que estaba esperando el Barcelona, de decir, bueno, los jugadores dicen que pueden jugar sin Messi. Lo tenemos que dejar ir. Lo dejaron ir y lo primero que se hizo cuando se reordenó el equipo es sacarlo a él. Y después, lo mismo vemos con esta persona, con su familia y con todo el problema personal. Que nos da y nos ayuda a aprender todo esto. Lo fundamental de esto es que estamos estudiando cómo esta gente lo puede superar. La segunda es, ¿qué tenemos que presionar? Justamente lo que el equipo quiere. ¿Cuáles son las normas del equipo? Y creo que está de más de decir que a Piqué lo ha presionado todo el mundo. Más de 100 millones de personas han aceptado. 140 millones van. 140 millones han aceptado la canción y le ha gustado. Y la están escuchando, están viendo. O sea que está de más de decir que la presión que ha tenido es extraordinaria. Y crear una dinámica en el grupo. Que tenemos ahí, tenemos que ver cómo podemos ir mejorando todo esto para mantenerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que mantener? ¿Qué es lo que nos explica? Bueno, tenemos que mantener el conflicto. Tenemos que tratar de mantenerlo en breve. Sin emociones, objetivo. Y tratar de superar esa parte. Tratar de que minimicemos eso. Y es interesantísimo cómo cuando uno está trabajando en una persona difícil, por ahí uno trata de invertir más tiempo. Uno trata de hablar, trata de... Y no es tan buena esa idea. La comunicación debe ser breve, sin emociones y objetiva. Por lo menos para pacificar, para evitar conflictos, tenemos que tratar de coexistir con él. Que son las partes más difíciles que tenemos con esta gente. Y bueno, justamente esto, evitar los conflictos. ¿Por qué evitamos los conflictos? Porque si no evitamos el conflicto, vamos a hacer el conflicto con esta gente. Y todos lo sabemos. Es gente de muchísimo conflicto. Es gente que... Ellos saben, trabajan, están, lo viven una y otra vez. Déjenme que les muestre el libro, Nunca temas negociar. Acuérdense que el libro lo tenemos en audio. Volviendo a lo de Messi. Todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto que... Messi estaba con la señora y los tres chicos. Y una persona le saca foto y le dice... Por favor, me dejas que le saque la foto a Messi con tus hijos, únicamente. Y le pide a la señora que se corra. Inmediatamente me dice... No, no, ¿por qué? No, 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 trajela. No, 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 vos no te vas. O sea, si el valor nuestro y la institución nuestra está forjada en que tenemos que tener una familia. En que las familias son las cosas más fuertes que hay. Y que nosotros le faltemos el respeto a la mujer o al hombre. A cualquiera de los dos. Por una cuestión tóxica. Porque hay mujeres tóxicas también. Hay mujeres... Entonces, que se le falte el respeto. Lo que estamos haciendo, aceptando, es dañando justamente el eje central nuestro. Que es el tener una familia. Que es el eje de toda institución. Y si uno dice... Bueno, pero ¿por qué hablas tanto? Y bueno, yo te pregunto. Si vos vas a un mortgage, si vos vas a un banco y pedís un crédito, ¿no te piden, estás casado, tenés familia? Si vas a comprar un auto, ¿no te piden, estás casado, tenés familia? Si vas a la iglesia, ¿no te dicen, tenés...? O sea, hay algo, nos guste o no, ya está la institución de la familia está hecha. Entonces, ver este tipo de bragueta suelta, ¿no? Que vienen y hacen todo ese tipo de... Lo grandioso que son en armar tanto de espiole, con esto, con lo otro, todo es 23 años. Y para colmo, a mí lo más triste es cuando ves a otra gente que soporta eso. Que dice, hoy, Shakira, vos estás dolida. ¿Dolida de qué? Estás dolida y lo haces público. Yo creo que Shakira no está dolida, no está haciendo nada de público, está haciendo arte. Y si el arte que hace ella es un homenaje, un himno, a defender a la familia, a proteger su familia, ¿viste? Y es una persona que yo creo que la palabra ideal hubiese sido, y suena mal, pero es el zorro, ¿no es cierto? El animal, ese astuto animal es el zorro. Pero si yo hubiese dicho zorra, hubiese quedado un poco mal, hubiese quedado porque ya decir zorra quedó mal. Pero no es lobo, es zorra. Es una persona muy hábil. Esa es la palabra ideal que hubiese sido, porque el zorro es un animal extremadamente hábil, más hábil que el lobo. Pero bueno, la idea está, la idea está, pero es lo que está haciendo, está defendiendo su familia. Y lo hace muy bien. Y nosotros, ¿cada uno de ustedes puede defender su familia en contra de su suegra? Claro. Si tu suegra se mete en tu familia, si tu suegra acepta que la hija o el hijo tenga más relaciones, claro que sí, que tenga otras cosas, es totalmente, totalmente aceptable. Y ahí es donde tenemos que estar y que estar viendo. No me da vergüenza ese tipo de hombre. Es como a usted le gustaría que la represente una mujer que es una bombacha caída, por todos lados, de vos decís, pero estamos locos. Usted le gustaría que eche bombacha suelta. Imagínate que tengamos bombacha suelta, viste. Estamos todos locos, estamos todos locos. Imagínate, imagínate nosotros, viste, tener Mr. Baraguita, ¿a dónde va? Va a Francia, va a esto, va a lo otro, va a Rusia. Es un papelón, un papelón, un papelón. Yo no creo que haya ningún hombre que quiera ser representado por un tóxico a esa altura. Es una lástima. Bueno, gente, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene para otro Masterclass. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.